¿Quién del canal conoce a las fuerzas especiales suizas? Quizás los que hayan visitado Roma o son en la Guardia Suiza, que de uniforme en traje de paisano, protegen al Papa y la Santa Sede, una de las unidades mercenarias más antiguas del mundo. En este vídeo me referiré a los soldados profesionales que defienden los intereses, bienes y personal de la Confederación Helvética, sugerida su creación en las reformas del 2001, con la capacidad de llevar a cabo actividades antiterroristas, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Su principal elemento es el ARD-10, el destacamento del reconocimiento 10 del ejército. El otro es el destacamento especial de la policía militar, centrada en los asuntos domésticos. Sus misiones declaradas incluyen la obtención de elementos clave, la protección de sus nacionales, tropas e instalaciones, el rescate de nacionales en áreas de crisis, la acción directa y el reconocimiento especial. Se ha sugerido que los primeros operadores han sido formados por instructores extranjeros, Navy Seals y fuerzas especiales británicas. Su estructura es una copia del servicio aéreo especial. Es habitual que los operadores denominados granaderos posean doble nacionalidad, y empleen su otro pasaporte para pasar desapercibidos en sus desplazamientos. Su número debería ascender a 90, aunque la prensa denuncia que los elementos activos se reducen a 40. Además, se insiste en la creación de otros servicios de apoyo, ya que se duda de la capacidad de proyectarse por el aire. Se solicitó su presencia para combatir la piratería en el Índico. Una votación dividida lo ha evitado. Sí se les ha visto custodiando las sedes diplomáticas durante la evacuación de Kabul y el repliegue posterior. La única misión más o menos reconocida fue el intento de rescate fallido de unos rehenes en Libia, que se saldó con una intervención diplomática, el método tradicional por el que el gobierno suizo ha resuelto sus disputas internacionales. Uno de los hijos de Gaddafi, Aníbal y su esposa, fueron detenidos en un hotel en Berna, acusados de maltrato por dos de sus empleados domésticos. Tripoli emprendió una serie de medidas de represalia que incluyeron la detención de un par de empresarios suizos, Max Goldi, director de una delegación del grupo de ingeniería ABB, y Rachid Hamdani, empresario de BTP. Los detalles de esta misión, denominada Operación Sankar, fueron filtrados a la prensa o al gobierno hostil durante diferentes fases de la ejecución, desde tratar de implicar a terceros países, como Argeria o Níger, que no resultaron de mucha confianza, o contratar guías Tuaregs en una compleja extracción por el desierto. En el último intento, se sugirió rescatarlos cuando tomaban un baño en el mar, el único momento en que se les permitía abandonar la detención domiciliaria. Fingirían un ahogamiento y serían llevados hasta alta mar por submarinista. Al parecer, ninguno de ellos estaba muy convencido del resultado. El mando requería, para su éxito, el uso de un submarino y un helicóptero, y no los tenían. La crisis concluyó con el pago al hijo del Sagrapa, dio una indemnización de un millón y medio de euros, y la liberación de Goldie dos años después. Sig bispachen para Bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra.